Una excavadora de grúas marca Caterpillar adquirida por el GAD de Dureno, un volquete entregado mediante comodato desde el gobierno de Sucumbíos, son parte de las maquinarias que desde hoy serán utilizadas por el gobierno parroquial para el desarrollo vial y agroproductivo de 23 recintos, entre ellos la comunidad Cofán Dureno. Un agradecimiento, señor prefecto, a usted, porque el señor presidente Pineda siempre nos ha conversado, esa coordinación que existe del gobierno provincial para el GAD parroquial de Dureno. Vladimir ha sido una persona que ha luchado desde los primeros días que entró a la administración con su equipo de trabajo. El prefecto Amado Chávez participó de este importante evento, donde se felicitó la gestión de la administración parroquial de Dureno y se comprometió a seguir trabajando de manera articulada. Quiero agradecer al gobierno de Sucumbíos por ese compromiso y ese trabajo y ese amor a la parroquia Dureno. Yo le quiero agradecer, señor prefecto, licenciado Amado Chávez, porque él muy generosamente nos dio esta volqueta que ustedes pueden ver, una volqueta tipo mula y no FM para la parroquia Dureno. Amado Chávez, prefecto, responsabilidad y compromiso.